Ven a mí otra vez Ven que sin ti sufre más mi corazón Por favor yo te pido que regreses a mí Si no volvés ya mi cielo azul se pone gris Ven a mí otra vez Yo te juro que jamás te mentiré Quiero ser otro hombre para ti Dame una chancita y verás que cumpliré Dame una chancita y verás que cumpliré Ven mi amor, regresa a mí Te juro, te haré muy feliz Ven a mí otra vez amor Ven que sin ti sufre más mi corazón Por favor yo te pido que regreses a mí Si no volvés ya mi cielo azul se pone gris Ven a mí otra vez Yo te juro que jamás te mentiré Quiero ser otro hombre para ti Dame una chancita y verás que cumpliré 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 Gracias.